El gran referente del movimiento Los Sin Techo, el del inmenso legado. Se cumplen 14 años de la muerte del padre Atilio Rosso, el religioso que, como tantos, tuvo una fuerte participación política y social en las zonas más vulnerables. Una ausencia muy fuerte porque él fue el que nos inculcó todo lo que es el amor hacia el prójimo, hacia el que menos tiene, hacia los excluidos. Bueno, pero nos dejó un fuerte legado, muy fuerte, moralmente, que tenemos que trabajar hacia el que menos tiene y trabajar por ellos. Pudo ver en vida parte de su sueño, ¿no? El movimiento. Exactamente. El movimiento se fundó en el 1984, así que él falleció en el 2010, parte de todo lo que significa el movimiento Los Sin Techo acá en la ciudad de Santa Fe. Él lo pudo ver, él estuvo presente, estuvo presente en la creación de todas las áreas. Y bueno, un día dijo, bueno, hasta acá llegué, dejó todo ordenado, eso fue fabuloso, dejó todas las áreas ordenadas para que podamos continuar con su legado. Rosso había nacido en Leones, provincia de Córdoba, y llegó a Santa Fe con el sueño de estudiar en la universidad. Pudo diplomarse de doctor en química y luego abrazó la vocación sacerdotal, trabajando por los pobres. Uno recuerda al padre Atilio como un hombre de temperamento, ¿no? Pero sin embargo tenía un gran sentido del humor y era, bueno, un trabajador como pocos. Era un trabajador social. Él decía, ustedes vayan, pidan, pateen, consigan, pero acuérdense, nada para ustedes, todo para el otro. Siempre hay alguien peor que ustedes y que más lo necesita. Ese es su hermano, esa es la persona por la que tenemos que pelear. Ahí tiene que estar el movimiento de los sin techos. Bueno, esa impronta, esos valores, esa moralidad que él tenía, eso creo que lo dejó inculcado en todos los que trabajamos en el movimiento de los sin techos. Yo me formé casi con el padre Atilio, desde que empezó con su sacerdocio en el año 76. Yo empecé con él en el año 76. Así que me formé con él y tengo una parte de su espiritualidad y de su vocación por los pobres, por el que menos tiene y para seguir luchando y no bajar los brazos. 14 años. Ajá, 14 años.